La idea es llevar linda sorpresa a toda la gente que nos está esperando ahí en la plaza y bueno, vamos a hacer una linda jornada navideña con todos los duendecillos, agarra que se ven y bueno, la idea es disfrutar de esta noche Estuvieron trabajando muchísimo por lo que veo, ya en los trajes, bueno, también con los regalos muchos preparativos para llegar a esta fecha Sí, 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 estuvieron los chicos preparando su traje cada uno, pintándose trabajaron una cantidad Manuel está por ahí, ahora nos tiene que dar las orden para que salgamos todos juntos pero sí, está ahí, esperando los momentos y saluda a todos los niños que ahora Papá Noel se está preparando para recibirlos y nosotros somos los duendes encargados de hacer los regalos para que todos ustedes tengan ¡Suscríbete al canal!